El álbum titulado Controversial Vamos a ver este Vamos a ver qué tal Con el intro, este es el intro solamente No sé cuántas canciones tiene, pero vamos a ver qué sorpresa nos trae Buena frase 17 de mayo del 98 17 de mayo del 98 Fíjate tú No sabía Por suerte la sigo La gente del Tone, para los que no saben La gente del Tone Del Tone Son esa gente La gente de barrio Para los que no saben Son la gente de barrio que siempre apoyan Los artistas que están iniciando como en todos los países Por el dios es perfecto Mi turno llegó y se me dio la canción De algo si yo estoy clara Que mi actitud no les gusta Y es que yo me Me veo cara Y eso a mucha la frustra Amigas me disculpan Pongo una enfermera así Mi vlog le disgusta Al fin el cabo al fin Tú te imaginas El camarógrafo ese día Ya estoy acostumbrado a lidiar con mi huevudas Con su envidia me hice mi culo Y mi teta y el vaso hasta para la nariz Si yo sumo lo mío y me gato lo Dí que se tenía que decir Y se dijo Amigas sin tener que pedirte a ti Mi único objetivo es estar feliz El tuyo es estar hablando de mí Pero sigo avanzando sin mirar atrás Con esa doctora así yo me Todos los días me enfermo Yo no soy marioneta Mi vaina estoy recta Y actúo por decisión propia Como yo soy la escuela No estoy aceptando revalidas Tampoco copia Con las rimas de sangre Tengo trayectoria Y ahora mi misión es quedar en la historia Algunos me aman y otros me odian Lleno mis conciertos No entro en moratoria Ahora me baño con aceite Ya no me baño con agua Con aceite Con aceite de oliva Que rumoran de la cuchita en la calle Mi cuerpo repala Pretende no caerse en frente de mi Que así cae le piso la cara Yo no me creo en yo Me tener reguardada Por si acaso alguien me rezara Ninguna publicidad pa' mi es mala Mala lo que haga seré criticada A la diferencia Ahí yo sé si es cierto Todo lo que haga la gente Siempre lo critica Siempre en todo Sea lo que sea De todos los demás Que los haters A mi me mantienen pegada Siempre voy a ser Su centro de atresión Aunque muchos Traten que pierda la visión Acabo de llegar No quiero vacación Anjuri viene entrando A brand ese telón De todas las luces Camarayación Esto es solo una intro No es una canción Asegura de abro Esto está pretty el intro Suena como a Como un drill Está bien Se siente Se siente Se siente diferente Se siente Se siente A otro nivel Wow Creo que no lo había Escuchado así Este Creo Digo yo O este O no he escuchado Las canciones Todas las canciones Pero no lo había Escuchado así Este Que Que rapeara De esa forma Así Tan Tan rápido No la había Escuchado Creo que la primera La 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 Esta es Segunda Cancion Perreito Se llama La Cancion Perreito Vamos A ver Que Vamos A ver Vamos A ver Hoy se le busca Reemplazo Disfruta Tu vida No vale La Pena Meció duro De uno Y al hueso Sin miedo Ya Ya pareces Masoquista Si ya no Encapa Que te Quedaste Viviendo De pura Mentira La Trampa Fue una Noche Te Enredaste Ahora Te Pregunta Si vale La Pena Esta Condena Noche Noche Si han Escuchado La Cancion De ella Cuando Inicio Pero Ha Evolucionado Bastante La La Forma De Entonar La Forma De Cantar Se Siente Diferente Respect Mi Respect Para Ella Mereces Más Que Eso Noche De Tequila Sol Playa Y Arena Un Perreito Que La Voz Y El Entromantela Y La Ya También Acorde Me Me De Cómo Se Se Meten En 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 El Instrumental Si no es Para Ti Lo Demás Se Supera Wow Esta Canción Como Que No No es Tanto Para Discoteca Para Discoteca O Algo Así Yo Siento Que Como Para Escucharlo Más En El Carro Cuando No Va Para El Trabajo Bien Relax Siempre A veces Nosotros Nos Quedamos Embarcado En Una Sola Cosa Como Si No Hubiera Más Eso Es Lo Que Entiendan Despojense De Esa Mala Cosa Mala Vibra Boca Reemplazo Boca Reemplazo Por Favor Lo To Tu Tu Te Te Muy Bien Para Estar Viviendo Trauma ¿Qué puedo decir de eso? A mí me gustó la canción Me gusta Me gusta el ritmo Y la letra que tiene la canción Me gusta Como para concientizar Concientizar a la mujer Esas mujeres que están Sufriendo y no quiere salir De esa burbuja A mí me gustó la canción Vamos con la siguiente Se llama la canción Vamos a ver Se tiene un ritmo de una canción Ese intro se parece A una canción de No recuerdo de quién era esa canción Pero parece No sé si era Farruko Pero parece Con esa voz ahí Parece como el intro de Yankee Pero en versión mujer Puchita Todos quieren que yo le dé play Ahora que estoy mamacita Pero le digo Lleva jele wey Que yo no soy ninguna facilita Digo Wisin Wisin Creo que Wisin Wisin y Yandel Creo que Canté esa canción De que No me importa que tú seas Más mayor que yo Creo que De Wisin Wisin y Yandel Me equivoqué Esto si es de discoteca Bien bailable Los hombres comen y se bam bam Que conmigo este tiro Ya no boom boom Pero cuando ellos se coman Este bam 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 Y no le doy el boom boom Porque los hombres comen y se bam bam Que conmigo este tiro Ya no boom boom Pero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No te gusta como soy No me tire No te gusta como soy No me tire Si no me ofreces algo serio No me mires Porque ahora cualquier loca Que se vire Ahí mismo está la puerta Baby gire Gira 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 Por favor Y no le doy el boom boom Que espera pues Hola baby pues Me tienes harta Hasta cu Parece que Que se Ese es como Como Algo que Que ya había escuchado Anteriormente Esa Esa intro Ya van dos Serio van dos Que casi Igual el intro Que La otra canción Vamos a ver Esta es con Químico Ultra mega Mira hasta donde Se nos fue Anteriormente Químico Ultra mega Joseo Vamos a ver Joseo y paz Siempre El químico Con esa Con esa Con ese Rapeo ahí Bien Bien slow Ya Se ganó un par De fanáticos Ya Imagínate Imagínate que vas con tu Y te cae la policía Cuando llega el tiempo Para Wow Vamos a ver Vamos a ver De nuevo Cuando Cuando se Mezclan Cuando Entra Anjuli Cuando Cuando Llega El Tiempo Para Mi Para La Nena Yo te veo Puesto Para Ti Para Tu Frener El amor No se Mide Por lo que Hay en tu Cuenta Y Si eso Si es cierto Tiene Tiene razón En lo que Dijo No hay tiempo No hay tiempo En tu Reloj Me sacaste De tu Esquema Ya no Hacemos Tictecto Ahora Juzga Y Teteo En tu Coro Y Tu Blog Llévame Siempre Contigo Como Haces Con La Glo Pero No Eso Era Esa 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 Rapa Y Ese Fretelo Esa La Forma Como Ella Cantaba Antes Y Le Quedó Bien Demente Háblame Pero No Me Engañes Hámame En la Háblame Pero No Me Engañes La Fucking Cuchita Es que Yo Tengo Que Osea Por La Leche De Me 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 Esta Es Con Sammy Sandra Sandoval Para Lo Que No Sabe Quien Es Sammy Sandra Sandoval Una Este Una Artista De Música Típica Aquí En Panamá Así Que Vayan Allá A su Canal También Y Búsquenle Y Apóyenla Tiene Buena Canción Así Que Vamos A ver Que Es Lo Que Nos Trae Que Esta Es La Primera Creo Que Es La Primera Unión Que Hace Con Anjuri Creo Si No Me Equivoco Y La Primera Ve Que Ella Se Mete A Cantar Una En Un Género Que No Es Que No Es La De Ella Vamos A ver Infierno Se Llam La Canción Wow Esa voz Hace Un Poco Más Más Aguda Por Decirlo Así Por Exceso De Capricio Yo Con Ganas De Volver De A Ver Confieso Que Ya No Siento Lo Mismo Y Que Ya No Me Da La Gana Que Me Vean Como Que Ya Rompió Ya Rompió Esa Canción Ya La Introsa Soy Rumores De La Gente Quien Hibre De Pecado Está Ahí Está Brinda La Otra Tu Segunda Cien Guau Ella Esa Canción Ya Si no Se pegue Porque La Gente No Quiero Está Buena No 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 Tengo Palabra Para Esa Canción Vamos Vamos Mejor Seguimos Seguimos Escuchando Es el Inicio Pena Van 26 Minutos Digo 26 Segundos Perdón Me gusta pero no pretendo pasar toda la vida rogando Mira tú Tal vez no nos debimos conocer Y al morotar el infierno Guau Ya que nivel loco que nivel que nivel a mí me gusta Me gustó esa Por ahora está haciendo Es el 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 Segundo en mi lista El El Favorito El Segundo favorito Y la letra que lo acompaña Fren La letra y el ritmo Y al morotar el infierno Que tú Llamabas amor Cualquiera no resiste Y queda Le 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 No sé pero a mí me están gustando todos los intros de cada canción A mí me está gustando el flow que le metió a cada canción Diferente casi O sea la verdad que tú eres un perro y la demora Imagínate que te digan Andy que eres un perro loco A mí nunca me han dicho eso Porque no soy perro Yo no había escuchado a Rike fíjate Nunca había escuchado de ese artista O de ese cantante Como le digan No, no lo había escuchado fíjate Ya está buena Está buena la letra Me gusta Eso es cierto Por cualquiera no se llora Seguimos Vamos con la otra Con la siguiente Ya está con Con mole DJ Terco Vamos a ver And Yuri El fuego Juego, perdón El juego Vamos a ver Vamos a ver Este tiene un flow Por lo tiempo Romantic style Ahí cuando estaba Cuando estaba entrando Las canciones del kit Ahí cuando empezaron a mezclar Las dos Tiene un buen Me trasladó No sé por qué No comimos No comimos Que rico Ahora quiero De nuevo Con el Mándala lo que Yo me llego Quiero comerte Se me alocan Las ganas Solo de verte Eso está Está cruel Está cruel Criminal Me gusta Me gusta Yo también quiero Comerte Vamos con el siguiente Para ver que eso va Con AV Esta canción es con AV And Yuri Toxic Toxicamania Vamos a ver Que tal Para que sopa Si mente una Mente otra Tiene a otra Y se le nota Está bueno Ese pedacito Ahí de La frasecita Esa Si mente una Mente otra Tiene a otra Y se le nota Y se le nota Si no llamo Tú no llamo Si no escribo Tú no escribo AV AV Si lo había escuchado Tiene buena canción Así que vayan Allá al canal Y Chacan No olviden Compartir Dale like Ahí tú sabes Cómo es la Onda ¿Cuál es la onda? Wey Que por qué sigo a mi ex Que por qué me tardo En responder Yo le pregunto A Dios Si esto es mi castigo Que lío contigo Que lío contigo Siguiente Siguiente Teco Nice 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 ¿Cómo se llama esa Esa Nice 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 ¿Cómo se pronuncia? Nice Nice Music Vamos a decir Que Nice Music No sé ¿Cómo se pronuncia eso? Canjuris Y la canción Se llama Judas Judas Conozco a varios Judas Este es como un dancer Más Parece un dancer Es un dancer Vamos a decir Que es un dancer Nice Nice Cuántos amigos Me salieron Judas Me dieron la espalda Cuando les pedí ayuda Wow Este va a ser mi Mi otro favorito Pues Solamente por el título Me saludan Y el puyo Que ya tiene Muerta por ver Me desnuda Las ratas salieron De su escondite La 45 Sigue en la casa De Peter Y si le rompe Que bueno El ritmo La llega bien Ahí con 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 la cuchita Y bien Este De mental Buena con bien Y de chan A mi me gusta A mi me gusta Porque yo soy amante El danza Y a mi me gusta El A mi me gusta La canción Mi otro favorito Si Eso 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 no se puede Quedar a través De esa canción Primero Por la letra Y segundo Por el instrumental Danza Al que le metieron Ahí Siguiente Esta es Con Marta Heredia Me gusta Me gusta Todavía seguimos En el álbum Controversial Así que No No crean Que Estamos En otra En otra canción Todavía estamos Ahí No sé En cuántas canciones Ya hemos pasado Pero Vamos a ver Marta Heredia Nunca la había escuchado Fíjate Y si la había escuchado No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Hay un chico Hay un chico Que no saco De mi mente Parece igual A los demás Pero es diferente Ay por tu tono Debo Me atrejo Así que Te tiene Lo que deseo Wow Escucharon eso Quiero hacérmela difícil Pero si me tira Como es Se la voy a poner fácil Está confirmado Cuchita Te perdimos Esa 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 voz Ahí Me llevó A los tiempos De Lenfra Y cuando estaba Cantando Ya Este Canelita Me gusta Si no piensas Ya me tiene Mundo de cabeza Te gusta Ya quieres Que te llame Pa tener En tu cama Es que lo pienso Y me muerdo Mi respect Y Yuri Ahí Mi respect Para ella Y que siga Así En la música Ese corito Está Pegajoso De ver Un poco De hombre Ahí cantando Y que Ese chico Me gusta Cuando ya Están Con Tres Cervezas Encima Tengo Cinco Favoritos Seguimos Guaa Chimbala Es el mismo Chimbala Que conocemos O este Otro Chimbala Anjugri Chimbala Ella Tato Será Un dembow Vamos a ver Vamos a ver Ojalá Sea un dembow Como no Ya con 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 la Voz Chimbala Ya Boom No Tato Pero Tiene No Y Ella Tato Pero Tiene No Y Tato Recuerda Compartir Dale Like Y tu Sabes Como a la vuelta Sígueme en todas las redes sociales Lo habían escuchado A Yuri cantar dembo alguna vez Yo no lo había escuchado Pero está Crime Perro, levántame zapata Guau Ey, está buena Esta es mi otra favorita Ya llevo 6 Ya la tengo en mi playlist Voy a meterla en mi playlist Está como cuando uno va para la playa Un domingo ¿Qué tal le pareció el álbum? ¿Ya lo escucharon o qué? Si ya lo escucharon Escriban allá abajo cuál fue Tu canción favorita ¿Cuáles fueron tu canción favorita? Yo tengo 6 canciones favoritas Así que Me gustó el álbum Y a Yuri, respect Y sigue así porque Necesitamos más mujeres en el género Vamos a ver cuántas canciones eran Nos llevaba el conteo 12 canciones Guau Así que ahí Respect, suscríbanse Dale like Y tú sabes cómo es la vuelta Así que Nos vemos la próxima Mi gente